Llegaron los psicópatas, todo el mundo pa' atrás, la mujer ría, el manín, ven y toca, la grabo canciones, después digo, borralas, y estos traperos con musas, cleptómanos, llevo el rapero, rockero como manos, tengo gente de tu banda en mi nómina, voto los filly cuando vas por la mitad, no me lo pasen, si no es de lesión, estamos en el top, sonando en la calle, cantando pop, me muero en leyenda, Vigil, hablobo, le callamos la boca, el que más hablo, oh, shit, le envío camionetas de flores, canje, le enamoro en el jet, positivo de droga, los text, mi nombre más grande en la lista del fest, Háblame Cristamayo, indica Cadelio, en la calle ya no nos dicen estridente, ahora somos los fucking abusadores Money making mech, pa' los vecinos soy rich, nunca le bajo a bitch, Lilo y Stitch, tu movie llena de glitch, Dolce Gabbana de Wish, no regula bitch, cumplo siempre mis fetiches, canales latinos y no dish, los relojes switch, yo tengo la luz, soy el switch, matando como iba y en Twitch, si tu fueras canje yo fuera tu es kitty, si me pongo funny le como ese kitty, como un coche bomba me hago el araquiri, a ti te embarazo como Rocky Arriri, un mundo monótono, las rocas son como átomos, Si tu te aburres, pues vámonos, méteme preso, que por ti yo cumplo en Mantanamo, nuestras heridas las sanamos, nos espalagamos, todos los días nos comemos, no pido sin el nitrógeno, hasta el antígeno, la compra es falta de oxígeno, me siento grande el océano, me siento grande el océano. Gracias por ver el video.